Una vez mi cariño Yo te di sin medida Entregué mi alma entera Sin poner condición Pero tú no supiste Comprende mis caricias Y te fuiste muy lejos Y en lugar de tus besos Me dejaste tu adiós Hoy has vuelto de nuevo Y estás arrepentida De rodillas me imploras Que te dé mi perdón Más jornada del mundo Te daré lo que anhelas Siento ausencia y llorado Mis lágrimas negras Y hoy tengo ya otro amor Más por eso Más por eso Te daré lo que me llego Y estás arrepentida De rodillas me imploras Que te dé mi perdón Más por nada el mundo Te daré lo que anhelas Siento ausencia y orado Mis lágrimas negras Y hoy tengo ya otro amor No hay penas que sufra el hombre Que no sean por una ingrata Por ella el hombre es muy hombre O se hunde en la vil desgracia Porque se tiran los vicios Y a veces hasta se mata Por ellas, por una de ellas Miren nomás como vivo Primero me dio sus besos Y hoy solo me los olvido Ando que me lleve el diablo Por rumbos desconocidos Y la quiero Y la quiero olvidar Pero más se me mete en el alma Hasta en sueños Hasta en sueños la vuelvo a besar Ya no puedo vivir sin mirarla En mi pecho En mi pecho ha clavado un puñal Y eso hará Y eso hará Que no pueda olvidarla Ha, 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 ha Por ellas, por una de ellas Miren no más como vivo Primero me dio sus besos Y hoy solo me da su olvido Ando que me lleve el diablo Por rumbos desconocidos Y la quiero, la quiero olvidar Pero más se me mete en el alma Hasta en sueños la vuelvo a besar Ya no puedo vivir sin mirarla En mi pecho ha clavado un puñal Y eso hará que no pueda olvidarla En mi pecho ha clavado un puñal Aunque la muerte con mano impía De ti me aparta mi ángel Tú eres la dueña del alma mía Y mis suspiros son para ti Abre las puertas del cementerio Entra y no tengas ningún temor Que allá en las sombras está mi tumba Ruega por mi alma mi dulce amor No lleves flores No lleves flores Corazón Que aunque profanes El lugar santo Ya no hay placeres Ni hay ilusión Y al despedirte de mi morada Y en mi sepulcro Gracias a Dios Gracias a Dios Vuelve a mis restos Una mirada Y dades triste Tu último adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Para siempre Adiós No volverán Tus ojos a mirarme Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Los mares confiando Adiós mujer Adiós Para siempre Adiós Adiós Te vi llegar Y sentí La presencia De un ser desconocido Te vi llegar Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Las distancias Apartan Las ciudades Las ciudades Destruyen Las costumbres Te dije adiós Y pediste Y pediste Que nunca Que nunca Te olvidara Te dije adiós Y sentí De tu amor Otra vez Otra vez La fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió De hielo Y mi cuerpo entero Se llenó De frío Y estuve Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Por el mundo Por el mundo Por el mundo Por el mundo Te dije adiós Y pediste Que nunca Que nunca Te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Que tarde comprendí que te adoraba Porque todo lo que amo Lo destruyo Rogarte un poco más Que me gustaban Y en cambio dije adiós Por tanto orgullo Se invierten los papeles Por completo Sin ti Sin ti ya no podré Encontrar la calma Yo ya te borraré Correré el pensamiento Y tú quedaste dentro de mi alma ¿Y dónde me hallaré Para decirte? Que estoy pagando caro Mi torpeza Mi torpeza Que no hace ni un verano Que te fuiste Y ya me estoy muriendo De tristeza Y ya me estoy muriendo Y donde te hallaré Para contarte Que estoy pagando caro Tu partida Que si es que nunca supe Valorarte Justo es que llore El resto de mi vida El resto de mi vida Y donde te hallaré Y donde te hallaré Para decirte Que estoy pagando caro Mi torpeza Que no hace ni un verano Que te fuiste Y ya me estoy muriendo De tristeza Y donde te hallaré Y donde te hallaré Para contarte Que estoy pagando caro Tu partida Que si es que nunca supe Valorarte Justo es que llore El resto de mi vida Y donde te hallaré Y donde te hallaré Y donde te hallaré